Maquillaje para carnaval, pirata. Para hacer este maquillaje necesitaremos set de sombras cosméticas Yoto Makeup colores básicos, set de lápices cosméticos Yoto Makeup, rotuladores multisuperficie Yoto Decor Metal, lápiz Yoto Matita, cola blanca Yoto Vinílic y tijeras. Comenzaremos el maquillaje pintando un pañuelo sobre la frente. Para el contorno utilizaremos el lápiz cosmético de color negro de Yoto Makeup. Después lo rellenaremos con la sombra blanca utilizando el pincel. Puedes darle un toque de color añadiendo unos pequeños topos con la sombra de color rojo de Yoto. Como habrás visto, con esta gama de maquillaje infantil no es necesario aplicar una capa de crema hidratante previa, ya que está especialmente indicada para las pieles más sensibles. Ahora con el pincel pintaremos una cicatriz de color negro sobre la mejilla. Haremos un parche sobre el ojo. Con el lápiz negro marcaremos el contorno y lo rellenaremos con la sombra negra, cubriendo bien toda la superficie. Continuaremos haciendo un bigote fino con el lápiz cosmético negro. Puedes darle la forma que más te guste. Para finalizar, pintaremos con el pincel una perilla triangular sobre la barbilla. La gama de maquillaje Yoto Makeup está fabricada con cera natural de abeja. No contiene gluten y está dermatológicamente testada, por lo que es ideal para las pieles de los más peques. Ahora podemos hacer un sombrero para que quede más realista. Sobre cartulina negra dibujaremos la forma de un sombrero de pirata. Lo haremos bastante grande para que quepa la cabeza. Lo recortaremos y volveremos a repetir el mismo proceso sobre otra cartulina. Cuando tengamos las dos partes iguales recortadas, las pegaremos con cola Yoto Vinílic aplicando la cola en el contorno superior. Una vez seco, con el rotulador multisuperficie Yoto Decor Metal en color dorado, podemos decorarlo como más nos guste. En este caso, dibujaremos una calavera y una línea de contorno. Y ahora sí, ya lo tendrás listo para tu disfraz. Si te ha gustado, compártelo, dale like y suscríbete a nuestro canal.